Granjas verticales. En Japón en 2.300 metros cuadrados de granjas verticales producen 10.000 cabezas de lechuga por día, esto es el doble de volumen que se obtiene con los métodos tradicionales y si esto no fuera suficiente, estos espacios construidos hacia arriba utilizan 40% menos energía y 99% menos agua. El modelo es tan exitoso que lo están replicando en Hong Kong, y los gobiernos de Mongolia, Rusia y China esperan hacer lo mismo. El éxito conseguido se debe a la tecnología que utilizan, la cual controla la temperatura y humedad, pero su mayor logro es el uso de iluminación LED. Gracias a este mecanismo, las plantas crecen hasta dos veces más rápido, convirtiendo una antigua fábrica, en la granja industrial más grande del planeta. También en Estados Unidos nació AeroFarms, que tiene instalaciones cultivables por más de 14.000 metros cuadrados y que produce 900 toneladas de verduras frescas. Si quisieran alcanzar esta producción en un campo tradicional, tendrían que sembrar 139.000 metros cuadrados. En Bélgica está Urban Crab, quienes convirtieron 50 metros cuadrados en 500 metros cuadrados de espacio para sembrar. Sus instalaciones producen 220 plantas de lechuga utilizando solo 5% del agua necesaria en la agricultura tradicional. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.